40 años del golpe, 25 años del plebiscito, que hay una cierta ideologización de una elección que a lo mejor en la última vez no había. ¿Usted está de acuerdo? ¿Se siente esto en Chile? Un poco de nuevo, izquierda, derecha, dos proyectos muy distintos. Varias cosas. Primero, es una elección con voto voluntario, en una elección presidencial y parlamentaria. Primera vez que tenemos tantos candidatos, y de esos candidatos, a lo menos seis de ellos tienen posiciones bastante radicales en el sentido de querer un cambio más profundo, críticos a la sociedad, en fin. Efectivamente se hace en el marco de los 40 años, y ha sido fuerte por el recuerdo, imágenes, documentales, en fin, que han aparecido en la televisión. El propio presidente, un error haber votado por el sí, que significaba que Pinochet continuara ocho años más. Yo creo que pilla a la derecha en una situación muy difícil. Creo que le va a ir mal, electoralmente hablando, en la elección, sobre todo presidencial. La elección parlamentaria es más compleja porque tenemos un sistema electoral difícil. Obviamente todo el mundo sabe que Michelle Bachelet va a ganar. Lo que no sabemos es si hace en primera vuelta o en segunda vuelta. Pero Michelle Bachelet va a ganar. Entonces eso está fuera de discusión. El tema más bien es la cantidad parlamentaria que seamos capaces de escoger para acompañarla. Michelle Bachelet habla de una educación gratuita, gradual, de aquí a seis años. Bueno, en nuestro país la educación superior se paga y es muy cara. Brasil, Argentina, Uruguay, todos tienen educación gratuita. Entonces yo creo que ya estuvo bueno como país. Creo que la sienten los jóvenes, lo exigen. En cambio, Matei no cree en eso. Michelle Bachelet dice reforma tributaria para tener recursos. Matei dice que no, que eso afecta a la inversión. Entonces son dos modelos, dos miradas de sociedad muy diferentes. ¿Qué tal no cree que hubo una sinusicia? ¡Cávissti, la posibilidad! ¡SUSCRIBETE! ¡ Nikki esteve o símbolos de la finns immerg kita en un juego! ¡Kebe relations! ¡Soft Mares símbolos de ... ¡Sí tes mares! doute night y tengo mas! ¡Co AMBOS!